Hola, soy Jeanette Molina. Voy a leer el microcuento Infante Mercancía de Gloria Domínguez Castañeda. Se escucha en el vagón la canción, afuera nada existe, solo adentro. Los usuarios oyen a Caifanes. Al fondo del vagón la escena. Pegado al tubo está el hombre joven que carga a la niña de tres años. La sujeta con fuerza. La niña desplaza su mano derecha a su espalda. En el intento por liberar esas manazas que la oprimen al cargarla. Balbucea el hombre algo. La pequeña ahora golpea el pecho del sujeto que la lleva a donde ella no es niña sino mujer, más bien mercancía. Corte de pelo estilo hongo, vestido verde brillante, cara pintada, medias y zapatos negros. Mirada enojada de tiniebla. Ve cercano el ojo lascivo del vendedor. La niña tiene como razones dos nudillos que golpean hasta encontrarse con la pared de un parque. Golpea por última vez antes de beber el arsénico. Gracias.